...en favor, podemos estar en contra, pero es la realidad que tenemos en España. Y la realidad es que mucha gente en el País Vasco vota a Bildu cada vez más y votan al Partido Nacionalista Vasco, y que en Cataluña, en las últimas elecciones, los gobiernos han sido independentistas, ya no nacionalistas, sino independentistas. Que el sentido común nos debería llevar a utilizar el mismo idioma para comunicarnos en un entorno como el Senado, como el Parlamento, o en cualquier lugar, porque lo curioso es que hablan en las lenguas regionales, en las intervenciones oficiales, pero luego fuera el único idioma en el que se entienden es el castellano, español, o como lo queramos llamar. A partir de aquí, esa es la realidad. ¿Cómo lo vamos a manejar? Pues se está manejando de esta manera, que yo no creo que sea la mejor. Pero vamos ahora a la amnistía. La amnistía es una necesidad que tiene Pedro Sánchez, que no estaba en su programa, pero que se ve obligado, porque es la única manera de poder atraer los votos de Junts y los votos de Esquerra. ¿Tiene sentido la amnistía? Ninguno. ¿Es la solución para el conflicto que hay en Cataluña, la situación que tenemos en Cataluña? Tampoco, porque lo están diciendo, lo ha dicho Pere Aragonés, lo dice Puigdemont, la amnistía es solo el primer paso para avanzar a la independencia. Y es lo que quieren, y claro, no tiene ninguna lógica que partidos que buscan la independencia de un territorio estén apoyando un gobierno. Pero Pedro Sánchez ahora mismo no tiene alternativa. Y lo que está sucediendo es que no solo Pedro Sánchez, hablabas de Guerra y de Felipe González... Bueno, si hay alternativa, es convocar elecciones. Ya, pero sabe que después de esto, si convoca elecciones, el resultado va a ser muy negativo. Porque todo lo que estamos comentando ahora aquí, no solo lo comentamos nosotros, se comenta en muchos círculos y muchos de los votantes del Partido Socialista no van a votar a Pedro Sánchez si se repiten las elecciones. Pero que comentabas de Guerra y de Felipe González, pero Zapatero fue el otro día a la radio y dijo que sí, que la amnistía es posible. Que jurídicamente es posible. No lo argumentó ni explicó cómo, pero dijo que era posible. Rosa, ¿qué te parece todo esto? Y sobre todo también, siempre hablamos de... Se cuestiona mucho la figura del Senado, ¿no? Esa cámara territorial, que si sirve, que si no sirve. Días como hoy, no sé si los propios... ...que decía el presidente Mañueco, que lo han dicho otros presidentes, que es el tema de la financiación. Digamos que es el único que ha podido... Eso es lo que va a hacer el Partido Popular, está claro. Tienen mayoría en el Senado y han dicho, vamos a aprovechar este contexto en donde podemos dominar, donde nuestra voz va a ser predominante para poner sobre la mesa esta cuestión que, de otra manera, la única vía que habían encontrado era a través de manifestaciones que también tienen su peso, pero no tanto como lo que hemos visto hoy en el Senado. Yo quería destacar también la soberbia de Pere Aragonés. Ha llegado, ha dado su discurso, ha ido sin hablar con nadie, y es la soberbia de Pere Aragonés, la soberbia de Puigdemont y la soberbia en general del nacionalismo o independentismo catalán. Claro, se puede negociar con personas con esta soberbia que saben que tienen la llave del gobierno y que van a presionar, están poniendo la negociación al máximo y van a conseguir. A no ser que Pedro Sánchez dé un paso atrás porque se vea ya tan presionado por todas estas cosas que se están haciendo, el Senado, las manifestaciones, los integrantes del Partido Socialista que se manifiestan en contra de la amnistía. Puede ser que lleve a Pedro Sánchez a dar un paso atrás, pero si no, tiene que negociar con personas que están actuando con una soberbia total y que están poniendo sus intereses por encima. Bueno, sobre todo que imponen, más que diáloga, imponen. Permíteme, Sergio, porque vamos a ir a un asunto del que sabes mucho, que es la guerra entre Israel y Hamas, que sigue dejando muertos todos los días. Además, ambos siguen culpándose mutuamente del bombardeo al hospital de Gaza en el que fallecieron cerca de 500 personas. Ayer fue Estados Unidos el que escenificó su apoyo a Netanyahu en este conflicto y hoy ha sido Gran Bretaña. El gobierno israelí lleva días dando señales de que las fuerzas terrestres van a entrar en Gaza para eliminar al grupo terrorista. Las relaciones con Israel, ¿cómo pide Podemos? De nuevo, los votantes parecen no tener muchas dudas porque un 79% consideran que no, por tan solo un 21% que cree que sí. Bueno, muchas gracias, Natalia. Tengo aquí en mi poder, no sé si lo ven, aquí están, dos libros, El silencioso avance del islamismo en Europa y Los hermanos musulmanes, los dos escritos por Sergio Castaño, nuestro analista de hoy, un gran experto en la política islamista. Y te pregunto directamente, la duda que tenemos ahora mismo, sé que no me vas a poder responder, pero de quién es la autoría del atentado al hospital de Gaza que se están culpando mutuamente, yo no sé si tiene que ser una investigación independiente la que tiene que decidirlo o puede pasar que incluso que nunca lo lleguemos a saber. Ni se sabe ni se sabrá nunca. Esto sucede siempre en las guerras, ¿qué pasaba en Siria cuando había ataques con armas químicas? ¿Ha habido alguna consecuencia de aquello? Tampoco se va a saber nunca esto. Van a pasar los días, seguirá habiendo más atentados, probablemente Israel invada la franja de Gaza, jamás seguirá atacando Israel, y dentro de unos días... Es curioso porque esto ha marcado un punto de inflexión claro en toda la geopolítica y en lo que está ocurriendo en el mundo. Ese atentado. La llegada de Biden a Israel que se iba a reunir con los líderes árabes de los países vecinos y al final solo se ha reunido con Netanyahu, precisamente por esta estrategia, por la situación que se está generando. A mí lo que no termino de entender es lo que está pasando en la Asamblea de Madrid y cómo se está interpretando la guerra entre buenos y malos. Yo creo que hay que ir más allá y hay que analizar. Ayer se hizo aquí un análisis histórico muy acertado sobre la realidad de Palestina, como a raíz de la creación del Estado de Israel se ha ido generando este conflicto, y hay que profundizar porque se dice jamás terroristas. ¿Pero qué es jamás? Es terrorista, pero es que no existía el terrorismo en Palestina antes de que existiera jamás. No estaba el terrorismo de la OLP que pasó en los Coros Olímpicos de Múnich en 1972. ¿Quién puso esa bomba? No fue jamás, fue la OLP. Los que luego negociaron en 1993 los acuerdos de Oslo que parecía que se iba a encontrar una solución al conflicto palestino, pero gran parte de la población palestina, cuando Fatah y la OLP negocian con Israel y se llega a un acuerdo para crear la autoridad nacional palestina, se consideran traicionados por la OLP y empiezan a apoyar a los islamistas. Pero aquí también hay que tener en cuenta una confusión entre islam, islamismo, musulmanes, árabes. Una cosa son los musulmanes que practican el islam y otra cosa son los islamistas. El islamismo es una ideología, por tanto es un movimiento político, con dos vertientes, la vertiente moderada de los hermanos musulmanes que tenemos aquí y la vertiente radical, bueno, vertiente moderada, política, porque hay una difusa línea entre el islam político y el islam radical. Islam radical, violento, yihadista. ¿Dónde encajamos a Hamas? Hamas viene de la rama palestina de los hermanos musulmanes, evoluciona de una forma pacífica en un primer momento, pero a raíz de la primera entifada, en 1987, esa rama palestina de los hermanos musulmanes decide crear Hamas y Hamas ante los acuerdos de paz cada vez se vuelve más violento, pero en un primer momento la idea de Israel y de la comunidad internacional era tratar de crear un contrapeso a la OLP y que Hamas pudiera crear un conflicto interno en Palestina que pudiera limitar las acciones contra Israel. Hamas al final se convierte en una organización con un gran apoyo en Palestina, gana las elecciones del año 2006, en principio para gobernar en Cisjordania y en Gaza, se les retira de Cisjordania, se les deja en Gaza, y ahora mismo, ¿quién es Hamas? Porque hay que ir contra los torristas, ¿quién son los torristas? La organización que gobierna en Gaza son las brigadas de Al-Qasam, es el brazo asistencial de Hamas, si hay un ataque terrestre en Gaza, ¿contra quién se va a ir? ¿Cómo se va a diferenciar? Este es de Hamas, este no es de Hamas, no este pertenece al brazo político, este pertenece a las brigadas de Al-Qasam, va a ser una masacre. Se irá por todos, claro. Claro, se irá por todos, entonces, ¿quién puede estar tratando de escapar? Y al resto, ¿cómo se diferencian los que son de Hamas y los que no son de Hamas? ¿Y coincidís, Alfredo y Rosa, que esto no es una guerra entre buenos y malos, que es muy difícil diferenciar unos u otros, o tenéis muy claro que aquí hay un único culpable? Alfredo, por ejemplo. Claro, has preguntado a... Yo... A ver, creo que la guerra es mala, y las consecuencias de la guerra, en lo que sucede, evidentemente es absolutamente negativo. Pero, sin decir que hay buenos y malos, y matan a 250... ¿Y cuál sería la respuesta? Pues no sé cuál es la respuesta, lo que digo es que no creo que fuera peor o mejor, sino similar a la que tiene Israel. Vamos a hacer un paralelismo. Cuando ETA mataba prácticamente todas las semanas, a ningún gobierno en España se le ocurrió entrar en el País Vasco y arrasar, porque había que diferenciar entre ETA, aunque tuviera muchos apoyos, aunque hubiera pueblos enteros que apoyaban a ETA y escondían a los terroristas de ETA. Pero nunca se le ocurrió a ningún gobierno en España. Solo en una hora, solo en una hora, en Israel murieron el doble de personas que en 50 años de ETA. Solo en una hora. No, si esto ha sido desproporcionado. Creo que ni siquiera es comparable. El ataque de Hamas ha sido desproporcionado. Los ataques son permanentes, porque el conflicto no ha empezado hace 10 días. Este conflicto lleva 70 años, más de 70 años, y estos ataques son permanentes. Lo que pasa es que, en esta ocasión, probablemente por la ayuda de Irán, jamás ha sido capaz de burlar al Mossad, de burlar a los servicios secretos israelíes, y de llevar a cabo un ataque totalmente desproporcionado. Quiero saber la opinión de Rosa, incluso también quiero que me contestes, estas guerrillas que hay en España, entre partidos políticos, que lo politizan absolutamente todo, incluso una guerra tan cruenta como esta. Eso es deleznable e impresentable en cualquier... Yo creo que pienses lo que pienses, sobre una guerra, sobre quién somos... O sea, en algo tenemos que ponernos de acuerdo alguna vez, ¿no? La situación es al pueblo sometido completamente. Vivir en Gaza, dos millones y medio de personas, en una franja de dimensiones muy reducidas, o culpas a Hamas, de las circunstancias que tiene la población civil, o culpas al enemigo externo. Entonces, sí que hay parte de la población de Gaza que no apoya a Hamas, porque culpan a Hamas de esa situación, pero otros que culpan a Israel. Pero Israel también tiene, por lo que podemos saber, también tiene mucha presión sobre Gaza, sobre la franja en el día a día. En el control total, corta la luz, corta el agua, corta todo. Corta la luz, efectivamente. Me gustaría, José Luis, hace un mes estaba viendo una serie, aunque sea un poco frívolo, pero es una serie sobre el conflicto, que me sirvió para aprender muchísimo y no es Hamas. Hay gente ahí que no quiere eso, que jamás tiene al pueblo sometido completamente. Vivir en Gaza, dos millones y medio de personas, en una franja de dimensiones muy reducidas. En los días, la presión social también de los países árabes, que están haciendo musulmanes contra Israel, cada día es mayor en las calles de muchos países. ¿Entrará Hezbollah en este enfrentamiento? Ya ha entrado. Bueno, pero atacará frontalmente a Israel. No tiene capacidad para llevar a cabo un ataque muy contundente, tendrá que hacer ataques como los de Hamas. Y no sé hasta qué punto ahora mismo Hezbollah tiene capacidad, también hay que tener en cuenta que ahí están los cascos azules, que esa zona está mucho más controlada, pero Hezbollah tratará también de hacer daño. Con el apoyo de Irán hay muchos más vínculos entre Hezbollah e Irán que entre Irán y Hamas, porque Hezbollah lo crea directamente Irán, son chiíes como los iraníes. Lo que no se entiende muy bien a veces es esa complicidad entre Irán y Hamas, cuando Hamas es una organización suní. Pero el enemigo común, que es Israel, ha llevado a que haya una comunicación permanente y un apoyo incondicional. Pero fíjate, no es por insistir en lo que nos divide y no en lo que nos une, pero fijémonos si este conflicto son diferentes las dos partes, que hoy en Europa, en Francia ya ha sucedido, en Bregia ya ha sucedido, aquí estamos en alerta, tenemos miedo, porque puede haber una serie de atentados, pero no va a haber ningún judío que se inmole en un centro comercial o en un autobús, ni ningún judío que coja un autobús y vaya a matar a nadie. O sea, quien lo va a hacer, con toda la dureza o toda la simplificación que sea, es una persona... Han matado a un islamista. Bueno, porque están educados para eso. Bueno, estaba precisamente yo en Chicago cuando sucedió eso y se ha comprobado que, bueno, era un perturbado. O sea, que era un señor... Ya, pero eso nos están diciendo, cada vez que hay un atentado, que yo creo que aquí hay un acuerdo tácito entre medios de comunicación, gobiernos, para no dar mucha publicidad al terrorismo, cada vez que hay un atentado, siempre se dice no, era un perturbado. Ni siquiera ya se dice el origen. O fue... Hay lobos solitarios, ¿no?, que no trabajan en organizaciones, sino que... No, no, la mayoría de los atentados, y ahora mismo las organizaciones terroristas están muy controladas. Los servicios de inteligencia hacen seguimiento permanente y en cuanto hay cualquier movimiento extraño, se detiene. Pero a los lobos solitarios es complicadísimo hacer el seguimiento. No tienen muchos recursos, pero hoy en día, con un cuchillo, una olla express que estamos viendo en Burgos, Permíteme, Sergio, porque hablaba antes Rosa de esa intervención maravillosa, puedo decir, de Borrer el otro día, que yo creo que coincide mucha gente. La voy a reproducir. Decía, igual que podemos decir que es una tragedia abominable matar a jóvenes que se celebraban la vida y la paz, no podemos decir sobre la muerte de 800 años, por ejemplo. Hola, buenas noches. Yo quería profundizar en una cuestión con respecto a los niños. Yo hace unos años conocí a una joven que su vida había estado marcada por la guerra de Yugoslavia y el sentimiento de esta joven hacia todo lo que había sucedido durante la guerra, pues se le notaba en su día a día las consecuencias que había tenido a la hora de no haber podido estudiar, de haber tenido que emigrar de su país. Y mi pregunta es, ¿qué consecuencia tiene un conflicto de estas características en los niños y si puede terminar generando un odio de por vida, en el caso de Gaza, hacia la población israelí? Este es un tema que trabajamos mucho en diferentes conflictos y tiene que ver con generar una cultura de paz y con eso que hablábamos antes del tratamiento psicológico. Es importantísimo que los niños y las niñas... La zona ya no está coordenada, ya pueden volver al centro comercial, a sus lugares, a las zonas de la gente que trabajaba y que vivía en los alrededores. Así que en esto quedamos. Falsa alarma, afortunadamente. Alfredo, Rosa, Sergio, muchas gracias. Gracias. Nosotros no nos vamos todavía porque yo ahora me voy a la pantalla grande.